Hola, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy voy a compartir con ustedes la elaboración de una mariposa en listón satinado. Voy a estar utilizando un listón que es satinado solamente por un lado, por el otro lado es opaco, pero ustedes pueden utilizar uno que sea satinado por ambos lados. En realidad no hace ninguna diferencia. Este que tengo acá es de una pulgada y media de ancho que son 4 centímetros y de largo tengo 20 pulgadas que son 50 centímetros. Para cubrir la costura de mi mariposa voy a utilizar un pedazo del mismo color de listón y tengo acá 2 pulgadas de largo que son 5 centímetros. Si ustedes quieren que el cuerpo de la mariposa contraste con la mariposa pueden utilizar entonces esta tirita en otro color. Yo también voy a utilizar un pedacito, tenía como esto que es como plástico y lo voy a utilizar para hacer las antenitas de mi mariposa. Ustedes pueden utilizar pues un pedacito de limpia pipas o si tienen un pedacito de alambre, incluso pueden utilizar un pedazo de listón. Así que pues lo que tengan a la mano pueden utilizarlo para hacerle las antenitas a su mariposa. También vamos a necesitar nuestra aguja e hilo y algo para marcar nuestro listón ya que necesitamos medir y hacerle dos marcas. Así que pues vamos a empezar voy a poner mi listón que se vea por el lado opaco, por el lado revés y voy a medir entonces de la punta de mi listón voy a medir 4 pulgadas que son 10 centímetros. Yo aquí ya lo marqué pero como está muy oscuro mi listón pues no van a lograr verlo así que le voy a poner un alfiler acá en donde está la marca para que puedan entonces observar cada una de las marcas. Lo mismo vamos a hacer con la otra punta, vamos a medir de la punta hacia adentro 4 pulgadas o 10 centímetros. Y pues también voy entonces a ponerlo acá con mis alfileres. Una vez ya tengo mis dos marcas voy a unir entonces poner una marca sobre la otra uniendo mis dos listones así y como ven ahora me ha quedado mi listón me ha formado como el lacito este que se usa para la prevención del cáncer. Ahora vamos a tomar la parte de acá de arriba como ven esta parte ahora me quedó con el lado brilloso acá o sea que este es el lado derecho pero yo necesito llevar el lado revés hacia acá abajo o sea que todo lo que me quede aquí sea en el lado revés o sea el lado opaco. Ya como acá ya tengo mis dos marcas voy a quitar mi alfiler solamente era para que ustedes pudieran ver una marca sobre la otra voy a sostener acá y voy a traer entonces la parte de arriba como les dije no quiero que me quede el lado pues brilloso arriba sino el opaco. Así que lo que voy a hacer es voy a tomar la parte de abajo la voy a llevar hacia arriba a modo de darle vuelta y la traigo hacia donde está la marca las dos marcas que uní. Así que como ven ya entonces aquí todo lo que tengo está con el lado revés y estos lados de aquí me quedaron en el lado derecho. Luego voy a tomar entonces tengo acá las dos puntas estas de aquí como ven los dos son el lado revés y voy a tomar entonces primero la que me queda arriba y la voy a llevar a que quede así doblada llevándola hacia arriba y lo mismo voy a hacer con la otra poniéndola por encima de la que acabo de acomodar y como ven me van a quedar entonces alineada la punta de mi listón con la orilla del listón que acabo de doblar y lo mismo me va a quedar esta orilla con la punta del otro listón una vez lo tengo ahí lo que voy a hacer es que voy a utilizar uno de mis alfileres para que no se me mueva ok y ahora voy a coser entonces desde acá ven que acá me queda una puntita aquí voy a coser desde aquí hasta donde tengo la otra puntita esta acá solamente es ver que todas las las los listones pues me estén pasando por por la aguja y paso una puntada sencilla voy a ir viendo para ver que la puntada me vaya quedando bastante derecha verdad alineando entonces como les dije una hacia la otra y asegurándome que agarre todos mis listones así que ya aquí tengo todos ya pasé entonces mis puntadas y ahora como ven ya tengo entonces unidos todos y ya solamente voy a fruncir como ven es bastante rápido de preparar es relativamente fácil es solamente ir siguiendo el unir las marcas y hacer los dobleces y me quitar esta puntita de mi hilo y ya ya ahí pues tenemos nuestra mariposa ya aquí ya solo vamos a darle un par de vueltas para que quede segura y ya anudamos como ven es bastante rapidita de elaborar en cuestión de menos de 10 minutos ya tienen un accesorio estas mariposas pueden utilizarlas para decorar prendas de ropa pueden utilizarlas para accesorios de cabello en fin pues tienen varios usos pueden utilizarla cuando hacen camisetas para sus tutus o algo así entonces pues pueden utilizar para decorarlas así que pues como ven ya acá tenemos nuestra mariposa ya ahí quedó la forma de la mariposa ahora solo nos queda entonces cubrir la parte de acá así que ya acá pues entonces voy a cubrir la costura voy entonces a hacer un poquito más angosto mi listón para poder cubrirlas como les dije ustedes pueden utilizar un listón de otro color si quieren hacerle el cuerpecito a su mariposa pues de otro color así que pues acá voy a empezar pegando una de las puntas acá en la parte de atrás recuérdense que el lado opaco es la parte de atrás de nuestra mariposa todo es donde quedó todo lo brilloso esa es la parte del frente ok si utilizaron uno que era satinado por ambos lados pues donde queden las puntas estas de aquí esta es la parte de atrás de su mariposa así que una vez pues peguemos entonces empezamos pegando por acá en la parte de atrás antes de llevar nuestra tira hacia la parte de atrás nuevamente vamos a meter lo que vayamos a utilizar para las antenitas y ya entonces así nos queda por la parte de adentro para que no se nos vayan a salir vamos a asegurarlas acá donde está la costura ahí vamos a ponerle una gotita de silicón y aseguramos las antenitas de la mariposa si quieras voy a poner acá ya hay una vez las he asegurado entonces paso mi listón para cubrir la costura y ya lo pego entonces en la parte de atrás este es un accesorio que como les dije lo pueden utilizar en muchos usos lo pueden usar para prendas de ropa como también para sus accesorios de cabello así que ahora ya solo es de acomodarle las alitas y arreglarle las antenitas a la mariposa ok así que como ven acá ya hicimos una mariposa en listón satinado ya aquí ahora solo le voy a doblar las orillitas para que me queden pues las antenitas una para cada lado así que aquí lo tienen así que pues como les dije estos accesorios lo pueden utilizar ya sea en una bandita en una camisita en lo que ustedes gusten espero que pues la idea les guste espero que la pongan en práctica que les sea de utilidad como siempre les agradecemos si les regalan un like a nuestros videos como también si lo comparten en sus redes sociales si aún no lo han hecho les invitamos a suscribirse a nuestro canal como también a visitarnos en nuestro grupo de facebook les voy a estar dejando ahí en la cajita de información la dirección del grupo por si quieren unirse y aprender más de estas manualidades como siempre les agradecemos el vernos y será hasta la próxima